Para otras noticias, luego de las agresiones a personal policial por parte de grupos antimineros, se realiza en Cuenca una asamblea provincial para resolver si se convoca o no a una consulta popular para que los habitantes de Azuay decidan si se detiene en ese territorio toda actividad extractiva. Sin embargo, la propuesta del prefecto Yacu Pérez no tiene consenso. En una asamblea provincial se analiza si se acepta o no una consulta popular contra la minería en el Azuay. Aquí participan los alcaldes y los presidentes de las juntas parroquiales. De inicio, el prefecto Yacu Pérez rechazó cualquier acto de violencia que se genere en la defensa del agua. La violencia solo genera violencia y le exigimos al Estado ecuatoriano, a la Fiscalía, que realice todas las investigaciones para dar con estos responsables. Afuera de donde se desarrollaba la reunión, algunas decenas de integrantes de las juntas de agua respaldan la iniciativa del prefecto, que adentro no tiene consenso. El alcalde de Ponce Enríquez, Valdor Bermeo, hace números y dice que él respalda la minería. Los ingresos económicos que tiene el país a través de la minería, al menos Camilo Ponce Enríquez, pues no deben de quedarse atrás. ¿De qué vamos a vivir si vamos a hacer minería en Ponce Enríquez, por ejemplo? Y no está solo en esa postura. ¿Cómo podemos radicalizar algo? Tenemos que decir a toda una ciudad de Chorderez que cierren las joyerías, porque ellos viven de eso. El gobernador de Azuay, Javier Martínez, contaba que una eventual consulta solo dividiría a los azuayos, y con relación a la agresión a personal y vehículos policiales, indicó que se presentaron denuncias por lo ocurrido. No vamos a hacer una intervención en Río Blanco, tomando en cuenta que tiene una resolución judicial que está vigente. No se va a explotar Río Blanco. Hasta el momento no hay una resolución. Se tomarán unas horas más. Lo cierto es que el prefecto contaba que ya tiene un plan B si no logra apoyo en esta instancia. Recoger firmas e ir a la consulta por otra vía. Y con respaldos más directos, los de la ciudadanía.